Quiere salir, el pobrecito quiere salir Muere insecto Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Breaking Hack Mi server de ZetaCraft, estoy invisible Y acabo de ver a alguien pasar al lado mío Delante cuando estaba preparando la grabación Y se llama Superhacker3000 Y anda todo laggeado este hombrecillo Así que voy a seguirlo un momento Quizás, quizás Por primera vez me encuentro un hacker Al comenzar el video, sería simpático A ver Wow, ¿Dónde? ¿Dónde se...? WTF Ya, ¿Cómo era? Supreme Superhacker, TP ¿Desapareció? Ok ok ya corroboramos que tenía hack así que ahora vamos a ir directo al spawn voy a hacer la cárcel espero que no se vaya en este rato la cárcel va a ser como las hago antes en los vídeos anteriores muy bien 1 2 3 esto va a ser complicado porque lo que quiero hacer es que muera en la lava una y otra vez vamos a sacar la lluvia y si la cárcel está bloqueada con lava y spawnean en otro lado ya está lista la cárcel y lo que hay que hacer ahora es esto voy a un bloque de esto 1 2 necesito el hacha de walledit eso es 1 perfecto ya y cuando lo traiga acá voy a tener que colocar la lava con el walledit perfecto ya vamos a crear la cárcel breaky hack bh muy bien está creada tenemos esto listo ahora queda un pequeño detalle ya porque se hizo de noche se había hecho de día estamos listos aquí voy a dejar eso muy bien ya estamos preparados ahora tengo que cuando él venga le voy a meter a la cárcel y voy a colocar slash set lava y esto se va aquí va a haber una habitación de lava y él no va a poder salir voy a practicarlo colocar set lava ahí está perfecto perfecto así va a funcionar chicos así que tengo que traerlo colocarlo en la cárcel y hacer ese comando va a empezar a morir una y otra vez y no va a poder salir de ahí ok entonces voy a hacer como que hago un evento ahora es lo típico que hago siempre y ya vamos a sacar al vanit hoy tengo que ver que no se haya ido está conectado ok ok vamos chicos estoy en el spawn ok van a empezar a venir van a empezar a venir chicos a ver si viene el super hacker super hacker no como era si super hacker 3000 en los breakeys hack anteriores me ha tomado a veces horas encontrar hackers y aquí estaba haciendo la intro y aparece al lado mío es que el nick que se puso es como tan obvio captain obvious hola y estoy grabando de madrugada por eso hay poquita gente en el server chicos ya saben que la ip está abajo en la descripción para los que se preguntan siempre y ya está muteado super hacker y ahora voy a llevarlo a la cárcel pero voy a decirle miren todos atentamente en el show porque esto ya es un show ya vamos a encerrarlo super hacker breaking hack ok set lava ahí está o sea que van infinitamente puede tirarle unos rayos y ahí aparece ven reaparece mucho mal dicho yo disfruto cuando vaneo los hackers y es verdad uno lo disfruta es como no sé de note para que los para los que lo han visto el kira no dónde está ahí tv super hacker está acá adentro miren como arde estoy adentro yo también y salgamos oh qué bonito chicos y ahora voy a mejorar esto con un par de tortazos tor tor vamos super hacker oh qué bonito miren como muere miren no puede salir de ahí eso es una tortura infinita los rayos siempre le dan el toque miren quiere salir el pobrecito quiere salir muere insecto canalla oh qué bonito oh qué hermoso miren miren en frente de él en frente de él no puede ni hablar miren 4 ahora tor super o infinito infinito miren miren nunca faltan los tortazos el breaking hack chicos light en la verdad por esta imagen Ya, vengan, 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 ustedes quieren venir, vengan, vengan, me aprietan aquí Miren la llamita, como le sale del pelo Muere, canalla Oh, no puedo creer, me vuelvo maniático a esto Ya Se desconectó Se acabó el chicos Oh, no, se volvió a conectar Todos, todos Ya, llegó la hora de banearlo Van Superhanger por Darkhack Ya, vamos a quitar el botoncito Vamos a desarmar la cárcel Pos1, pos2, pos7.0 Para los que se preguntan sobre la IP, eso lo baneo después, cuando termino el video Pero se ha baneado por IP, obviamente Coloquemos los shaders de nuevo Estoy usando la escuda, este me gusta harto, el 5.0 Eh, likes poderosos chicos por este Breaking Hack Y les recuerdo que a veces es muy difícil grabar este video Yo sé que a muchos les gusta Pero es difícil encontrar la idea Porque no quiero solo llevarlo a una cárcel Y banearlo Ahora la idea era la lava Que se viera como moría a cada rato Y después le agregué los tortazos Porque no podían faltar Pero las ideas son difíciles de pensarlas Y también encontrar a los hackers Miren, llegaron hartas personitas Eh, así que chicos Like poderosos por esta serie Yo sé que les gusta un montón Comenten y nos vemos en algún otro video Muchas gracias por ver Adiós Y recuerden colocar siempre Compartir en público para que yo pueda verlos Y muchas gracias por ver este video